¡Ah! 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 ¡Drylight, espera! Ah, adiós. ¡Drylight, por favor! ¡Espérame! ¿Por qué estás huyendo así? Ah, no lo sé. Tal vez tenga algo que ver con la chica radiante, o el hoyo en el espacio, o mi perro parlante. Sí, raro, ¿no? ¿Te sientes bien? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿A dónde te fuiste? Oye, una pregunta a la vez. ¿Esto también es nuevo para mí? Lo siento. Solo sé que perseguí a ese conejito por la cosa brillante y llegué a otra parte. Después de eso volví a los brazos de la chica amable y podía hablar. En realidad no entiendo por qué no podía hacerlo antes. Digo, es muy fácil. ¡Twilight! ¿Está por aquí? ¿Con quién estás hablando? Ah, ¿conmigo? Es un tic nervioso. Me estaba buscando.